¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y ya ha salido el trailer del próximo pack de mapas Vengance y bueno, que os quería comentar así rapidillo, solo os he cortado los cachos en los que salen zombies, cada uno de los trocitos en los que salen zombies como veis no han mostrado mucho, pero bueno, se ven bastantes cosillas que iré analizando poco a poco y que os lo traeré todo de un vídeo, ¿vale? No voy a hacer varios vídeos, así que voy a mirar todo, todo, todo esto aquí donde lo veis pues parece todo muy simple, pero lo iré parando fotograma por fotograma, iré viendo todo y bueno, os voy a dejar en la descripción el link del vídeo completo donde salen también los mapas multijugador y donde podéis ver esto en el canal de Call of Duty, ¿vale? Así que nada, voy a estar preparándolo si no me da tiempo a las 9, os subiré el segundo episodio del Road to Ascension, el easter egg y si me da tiempo pues lo veréis, ¿vale? Así que nada, un saludito para todos, nos vemos en próximos vídeos, sed felices y hasta la próxima, ¡chao!